Y ya estamos de regreso aquí en DGSTV, rapidísimo, nada más en lo que nos acomodamos. Ya estamos con el Colegio del Bosque, que hoy, bueno, se van a portar muy crueles conmigo y van a ver por qué. Ya me amenazaron, así es que cualquier cosa que suceda aquí yo los responsabilizo a ellos. Porque, bueno, vamos a platicar sobre algunas cosas que hacen allí en su colegio y primero vamos a presentarlos. ¿Qué les parece si nos van diciendo su nombre? Comenzamos de este lado. Mi nombre es David y Ricardo Espinoza López y soy del segundo grado. Muy bien, adelante. Hola, yo soy Bruno Díaz y también soy de segundo. De este lado, un poquito de problema con el micro, adelante. Yo soy Guillermo López y soy de tercer grado. Muy bien, ¿quién más? Yo soy Amanda Zamora y soy de segundo grado. De este lado tenemos a... Yo soy Andrea Quintana y soy de segundo. ¿Y de este lado? Yo soy Frida Sofía y también soy de segundo grado. ¿Allá? Y yo soy de... Bueno, yo soy Ayrton Fernando y soy de tercer grado. Hola, yo soy Paulina, soy de tercer grado. Yo soy Arturo y también soy de tercer grado. ¿Y el profesor? Bueno, yo soy el ingeniero Esteban Martos y soy maestra de matemáticas de esos gladiadores. Muy bien, pues, ¿quién me quiere contar cómo es la vida en el colegio del bosque? A ver, ¿quién se anima? Paulina. Yo me animo. Es una vida muy tranquila, muy divertida. La verdad es que, a pesar de que es un colegio muy pequeño, lo padre de ser un colegio pequeño es que todos nos conocemos, todos hemos... yo he platicado con todos estos chicos y creo que esa es una de las ventajas de estar en una escuela pequeña. Pues, bueno, hay muchas actividades en nuestra escuela. Tenemos un taller de ajedrez, un taller de pintura, un taller de danza y, pues, creo que, no sé, hay muchas cosas que les podríamos platicar. Bueno, ¿a qué te refieres con escuela pequeña? ¿Son cuántos grupos? Somos tres grupos, bueno, un grupo por grado, en total somos tres grupos. Ah, muy bien. Está muy bien, la verdad, como le dije antes, todos nos conocemos, hemos hablado con todos y, pues, es un ambiente muy padre. Y, bueno, acá de este lado, ¿qué me pueden decir sobre sus maestros, sus materias? ¿Cómo es la enseñanza en el colegio del bosque? Bueno, la educación en el colegio es muy buena, los profesores son de muy alto nivel y, aunque nos exigen mucho, nos enseñan bien y aprendemos de buen modo y nos gusta. ¿Y cómo sabes que es de buen nivel? A ver, dime así exactamente, ¿cómo es que te enseñan en la escuela? Bueno, por ejemplo, en matemáticas usamos el sistema CIME para poder facilitar el uso de las matemáticas y aplicarlas. ¿El sistema qué? CIME. CIME. ¿Quién me platica sobre el sistema CIME? ¿En qué consiste maestro? Maestro, platíquenos sobre el sistema CIME. Bueno, es un instituto de investigación, que su sigla significa Centro de Investigación de Modelos Educativos. Ah, muy bien. Es un proyecto que ya lleva más de 20 años, empezó en Guadalajara, ahorita ya más de 500 escuelas lo llevan y es un acercamiento al constructivismo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que los mismos alumnos nosotros pasamos a ser guías, o sea, ya no es el maestro en sí, sino somos guías y vamos apoyándolos a que ellos vayan construyendo su conocimiento. Ellos apoyan con material didáctico o puede ser cualquier cosa, ¿no? Algo que pueda ser tangible. Ellos pueden meter sus cinco sentidos para averiguar qué es, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un cubo lo agarran. La manipulación de objetos. Manipulan objetos. Ellos apoyan mucho con las regletas, pueden representar números, pueden representar potencias, pueden hacer muchas cosas con ellos. Agiliza la mente, desarrolla muchas habilidades cognitivas y, bueno, pues nos ha resultado muy efectivo. Bueno, creo que estos chicos, de lo que quieren presumir es de las matemáticas, porque no han hablado de otra cosa desde que llegaron. Y nada más dijo regletas el maestro y ya está listo aquí el chico con su material. ¿Nos podrías platicar cómo usan las regletas? Pues básicamente sería como… Si quieres que te detengan el micro para que tengas las manos libres, ¿eso? Sería fácilmente, por así decirlo, que tienen las medidas de, no sé, la representación de una regleta blanca, que sería un cubo, por así decirlo. Y pues así vienen, por así decirlo, progresando, por así decirlo, la regleta roja… Deténlo ahí, déjalo quietecito para que la cámara lo vea. Que sería de dos cubos blancos. Después, sucesivamente, la regleta verde. Ahí déjala, ahí déjala, déjala. La regleta verde. Después sería la regleta rosa. Déjala más tiempo, ahí está. Que sería de cuatro cubos blancos. O sea, la medida unitaria son cubos. Sí, son cubos. Y va aumentando el número de cubos. Ajá. Después, la verde… Se me antoja así como para hacer torres, ¿no es para eso? Sí, un yenga. ¿Cómo un yenga, no? Eso y más, dice el maestro. Platícanos, ¿cómo utilizan las regletas? Pues las utilizamos para construir, no sé, pirámides o cubos, donde nos piden, no sé, áreas o perímetros para construir. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Pues un cubo. Si quieren, mira aquí, apóyate en la mesita. Y vamos a ver qué tan hábiles son los chicos del Colegio del Bosque para utilizar las regletas. A ver, está aquí con su coach. A ver, ¿cuál es la figura que van a hacer? Maestro, ¿cuál es el beneficio de utilizar regletas? Mira, como repito, es un material didáctico que nos hace poder manipular el concepto que queremos enseñar. Por ejemplo, este de cubo. Por ejemplo, va a ser un cubito, es algo muy sencillo ahorita. Digo, tiene más alcances porque vemos hasta álgebra con esto. Claro. Pero esto es muy sencillo, se empieza con ese tipo de ejercicios y se empiezan a hacer preguntas. Por ejemplo, muéstrales, a ver así, Frida, muéstrales cuál es un vértice de ese cubo. Muéstralo con el dedo para que ven cuáles son los vértices. Por ejemplo, estos son los vértices. Diríamos las esquinitas. Ajá, son como las esquinas del cubo y ahí es más fácil verlos, ahí es más fácil notarlos y así ya no solamente tienes el significado y la definición escritas en tu cuaderno, sino que también tú las puedes ver y las puedes tocar. Ver y tocar, que creo que es uno de los fundamentos del constructivismo. Bien, ¿qué otras cosas podemos hacer con esta figura que acaban de hacer? Bueno, pues podemos ubicar las aristas, las caras. A ver, ubica para que vean cómo lo... Pues una arista sería esta parte. Ok. Ok. Que sería como la línea, digamos, que une dos vértices, que como ya explicó, son las esquinas. Muy bien, ¿qué otra cosa pueden ver? O hacer con esta... Con tu micro. Bueno, podemos también ver las caras de... Le vamos a ver la cara al cubo, muy bien. ¿Cuántas caras tiene el cubo? Tiene todo, seis. Seis caras. ¿Qué más le podemos sacar a esta figura tan sencilla? Área superficial. Sí, también podemos ver el volumen, que por ejemplo sería como la regleta verde tiene, por decirlo, tres cubos. Claro. Entonces son tres, más los tres de... por los tres de la altura, por los tres de profundidad. Claro. Entonces, más de 25. Y entonces, como dijeron ellos, podemos ver el área, tocar el área y esto es una forma de desarrollar estas habilidades cognitivas. Mira, ellos, bueno, en un entrenamiento que tienen desde primaria lo van llevando, por ejemplo, ellos no ven el número nueve como el signo que todos conocemos, sino ellos en su mente ya ven que nueve es un cuadrado. Claro. Entonces, hay números, este... a ver, ¿quién me quiere decir qué tipo de números hay representados por las regletas? Bueno, ya dije uno, cuadrados, ¿qué otro tipo de números hay? Cúbicos. Cúbicos. Cuadrados, cúbicos, ¿qué otro? Rectangulares, muy bien, Bruno. Números rectangulares. Hay números rectangulares, hay cúbicos, ¿sí? Y bueno, por ahí, este, vimos números triangulares. O sea, esto no es nuevo, esto, este, griegos, romanos, lo manejaban en la antigüedad, simplemente estamos rescatando cosas que se manejaron antiguamente. Los métodos, claro. Exacto. Entonces, este, los griegos concebían así los números por herencia a los romanos, ¿sí? Entonces, ellos veían, era más tangible las matemáticas para ellos. Claro. Era, era más concreto, a diferencia de cómo se manejaron en los últimos siglos, ¿no? Sí, claro, que fue una situación más abstracta, ¿no? Exacto. Ahora hay más abstracción y pensamos que, que ahí es la problemática de la comprensión de las matemáticas. Claro. La enseñanza de las matemáticas. Así como esto que fue algo muy sencillo, hacemos cosas más complejas, como el programa que te van a poner. ¿Ya ve? ¿Cómo sí me van a maltratar un poco? Digo, se ven cosas mucho más complejas, pero digo, este es un ejemplo muy básico, para que vayamos entendiendo de qué trata el método. Muy bien. Pero, por ejemplo, Andrea, este, platicó, bueno, ella se puso a repasar un poquito, ¿cómo son las etapas? Me gustaría que ella pudiera preguntar. Bueno, las etapas para la, para el aprendizaje que maneja nuestro maestro, se dividen en tres, que son la primera, la, ay, ¿cuál es? A ver, a ver, el acordeón. La canción, la próxima, la próxima, la próxima, la próxima, la próxima. Bueno, concreta. Concreta, que se refiere al, al tener contacto con la, con estos materiales, que serían las regletas o el geoplano, el poder tocarlas y manipularlas. Después, la otra etapa es la verbalización. Y aquí se refiere como a, ya trabajar en, en ejercicios, ya usando el, el método anterior. Y el tercero es la etapa formal, que se refiere ya como a establecer la regla o la ley, que ya está fija, para, para así poder sacar nuestros problemas. La generalización. En la primera etapa, perdón, en la primera etapa, este, bueno, aparte de la manipulación, jugamos, jugamos muchas veces, con juego, con juego. Por ejemplo, ahorita, con los de segundo, los dejamos en un juego, porque nos vinimos para acá, y los dejé jugando, sí, para ver, por ejemplo, ejes cartesianos. Entonces, con la ayuda del geoplano y las regletas, se quedaron jugando, este, batalla naval, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos, al ir ubicando las coordenadas, van hundiendo los barcos, que las representamos con regletas. Entonces, aprenden muy bien, cómo, cómo es un, un, este, los ejes cartesianos. Un plano cartesiano. Un plano cartesiano. Y saben ubicar las coordenadas, ¿no? Entonces, en eso se quedaron jugando. Eso que antes jugábamos, así como escondidas de los maestros, para hundir los submarinos, eso es lo que ahora hacen los chicos. Podemos hacer muchos juegos, uno de ellos es ese, para ver, para ver el plano cartesiano, ¿no? Claro. Ahí se ven los ejes cartesianos. A ver, si quieres mostrarle a la cámara, por ahí, ¿en qué cámara estamos? Acá, ahí está. Entonces, pueden ver este, esto, este, ¿cómo se llama este? Este es el geoplano. Este es el geoplano, muy bien. ¿Cómo se utiliza el geoplano? Pues, ahora sí que lo repito. Pónganle un micro, por favor, por allá. Pues, básicamente lo utilizamos para, por así decirlo, representar figuras. Y, pues, aquí vemos... Déjalo ahí con la cámara para que lo vean. Al más detalle de los vértices. Y, pues, también podemos representar su área y manipularlo. Y, en este caso, ¿se trabajan más áreas, maestro, con esto que con volúmenes? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, mira, repito, como partimos, yo digo que es una matemática muy griega, ¿sí? Sí, en la antigüedad las matemáticas, los griegos, se basaban en la geometría. Entonces, este, digo, no sé si es que había dado pensar que esto es muy antiguo. En realidad, los geoplanos se han encontrado en ruinas en la antigua Babilonia. ¡Wow! Entonces, muy probablemente en el mundo antiguo lo han de haber utilizado griegos y muchas culturas, ¿no? Entonces, ellos, este, bueno, empezaban a estudiar toda la geometría, se apoyaban con esto, probablemente con cordones, ¿sí? Claro. Y hacían, pues, cuadrados, rectángulos y estudiaban los ángulos. Entonces, bueno, les repito, es como un, es retomar toda, toda esa, ese bello enfoque que tenían estos griegos, ¿no? Claro, y además, el enfoque más puro que podamos encontrar sobre las matemáticas, ¿no? ¿Qué más nos tienen preparado, chicos? ¿De este lado están muy calladitos? ¡Ay, puros problemas! Antes del problema, con eso vamos a cerrar, ¿no? Sí, porque si no lo resuelvo, cortamos. Sí, va a ser con tiempo, ¿eh? Ajá, perfecto. Por ejemplo, que nos platique cómo trabajamos el ajedrez, Memo, que eres el campeón. ¡Órale! Déjenme, eso sí merece una gran presentación. Campeón de ajedrez, por favor. A ver, Memo, platícanos. Bueno, en la escuela, básicamente, cuando trabajamos el ajedrez, lo trabajamos principalmente con el profesor Martos, ya que él nos da el taller de ajedrez, como también tenemos un profesor de ajedrez en la escuela, que nos da clases y a veces nos ayuda con las dudas que tenemos acerca del tema. Y, básicamente, jugamos ajedrez todos los viernes, para así no perder la práctica y poder seguir mejorando todo el tiempo. No perder de ningún momento la vista del juego. ¿A ti siempre te ha gustado el ajedrez? Pues, me empezó a gustar desde que vi a mi hermano jugar. ¿A los cuántos años? Como a los nueve años. Desde los nueve años. ¿Tú sientes que ha tenido algún beneficio para ti? Yo creo que sí ha tenido demasiados beneficios, ya que los beneficios principales que tiene el ajedrez es poder tomar decisiones más rápido, porque bajo presión debes de tomar decisiones más rápido. El ajedrez te ayuda para poder tomarlas con más rapidez, aunque no tengas presión. La mente fría, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido la partida más larga en la que has participado? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? La partida más larga fue en un torneo y duré como media hora. ¿Media hora? Sí. ¿Y la más corta? La más corta, un minuto. ¿Así de plano? O sea, ¿barriste al contrincante? Sí. Era principiante, ten compasión de él. Muy bien, chicos, ¿qué más nos quieren decir? A ver, aquí este, Arturo. Arturo, adelante. Nos quiere platicar otra actividad que acaba de terminar, una tortura que les puse ahí. Ahorita les platica. Perfecto, adelante Arturo. Bueno, su tortura se supone que fue un rompecabezas y teníamos que armar uno de 500 para arriba, de mil, de mil a 500. Y bueno, yo sí noté que me ayudó mucho el rompecabezas porque el rompecabezas te ayuda a organizarte más que nada y ayuda a ver tácticas especiales y observación, sobre todo, para poder juntar las piezas del mismo color y así poderlas unir a donde pertenecen. Y bueno, es un ejercicio muy padre y que me beneficiamos mucho por los compas. Platícale las reglas para hacer rompecabezas. A ver las reglas. No nada más armar el rompecabezas. Ah, eso iba yo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, una de las estrategias, bueno, yo lo que hago es primero armar el contorno. Siempre es lo primeritito. Ajá, y después voy armando sus orillas, pero todo eso lo tengo que hacer en una semana. Y bueno, tengo... ¿Mil piezas? Sí, mil piezas, pero depende de cómo utilices tu... Bueno, depende de qué rompecabezas cojas es lo difícil, sí. Claro, por supuesto. ¿Cuál ha sido el más difícil? El que acabo de construir, que era una obra de Van Gogh. Wow, ¿te acuerdas cuál era la obra de Van Gogh? No, no recuerdo su nombre, no venía. Se supone que era un restaurante con estrellitas. Muy bien. Y bueno, se estuvo horriblemente difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque como es pintura, se confonen muchos colores y luego están entremezclados los colores. Y pues ahí es donde usas la táctica de observación para aprender a diferenciar los colores. Y las piezas para aprender a, ¿cómo se llama?, a diferenciarlas y saber dónde pueden ir. Y también memoria, porque una pieza, sí, o sea, tú ya tienes la pieza, pero cuando de repente recuerdas que ahí va la pieza, pues entonces solamente la agarras. Ah, ya sé, sí, ya la vi, ¿no? Y la colocas. Y ya. Entonces, ¿este es el que más trabajo te ha costado? Sí. ¿Y el más sencillo? Supongo que los de 10 piezas. Ok, no, pues, supongo que el que armé el año pasado, bueno, sí se me dificultó un poco porque era de puras flores. Y entonces, pues, sí había... Aunque todas las piezas parecían iguales, ¿no? Sí. Pero, pues, ese sí se me hizo muy fácil y, pues, lo logré entregar a tiempo, al igual que este rompecabezas. ¿Desde cuándo armas rompecabezas? Pues, no es un pasatiempo para mí, pero cuando veo la oportunidad de armar uno, pues lo hago, porque no se trata todo el día de estar jugando en la consola de videojuegos o algo así. Por supuesto, ya. También tenemos que entretenernos con otra cosa. Y, ¿cómo se llama? Y, pues, creo que eso es lo fundamental del rompecabezas. Muy bien. ¿Qué más nos tienen preparado, chicos? Bueno, pues, aparte, con este tipo de actividades como el rompecabezas, no solamente nos ayuda de manera en que podemos armar las piezas y desarrollarnos más mentalmente, sino que también nos ayuda académicamente. Por ejemplo, con el rompecabezas, si armábamos el de 500 piezas, nos daba un punto. Y con el de 1000, un punto y medio. Entonces, ya está tu criterio personal si decides armarlo o no, porque no es obligatorio. Pero si decides armarlo, podrás ayudarte académicamente y también podrás entretenerte y, pues, pasar una experiencia que después, cuando lo veas completo, te sentirás orgulloso. Y yo agregaría también lo que decía el maestro, las habilidades cognitivas que se van desarrollando con el ajedrez y con los rompecabezas. De hecho, hay una frase que, bueno, es de un autor anónimo que va, la vida es un rompecabezas. Cada meta alcanzada representa una pieza más que nos hace sentir más completos. Y es cierto. Por supuesto. Así es, chicos. No solamente les aumentan puntos, la mente se va desarrollando. Y seguramente en sus materias les va mejor, sobre todo en matemáticas. Bueno, yo creo que en todas, ¿no, maestro? Son habilidades que se utilizan, presten el micro al maestro, que para en general el aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo que hemos visto, chicos que van mal en sus materias, cuando suben en matemáticas, en general tienen un levantón en varias materias. Es como una, como la punta a las matemáticas. Claro, claro. Y es interesante ver eso, ¿no? Aquí más que nada que se aprendan la formulita y eso, a mí me interesa que desarrollen habilidades, que eso los va a poder llevar a deducir alguna fórmula, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Tratamos de trabajar lo menos posible la memoria y me enfoco más en habilidades. Claro. Es eso, ¿no? Entonces eso los hace, los hace más entretenidos para ellos. Muy bien. No sé si tenemos algunos comentarios en el chat, mi querido César Medrano. Pues están aquí conectadas las escuelas que siempre mandan muchos saludos. Ellos son la técnica 68, la 56, ahí está Maru en la 77, la 101, Ricardo en la 107, mi amigo Sergio en la 22, Ángel en la 26, la 30, la 53, ahí está Diana, la 91, Gustavo y la 92, Martín. Además, tengo que decirles que hay personas que están viendo nuestro programa, pero que no han registrado su asistencia en el chat, así que solamente les diremos hola. Y para empezar, aquí los comentarios. Dice, por ejemplo, Sergio de la técnica 22. Involucran el sentido del tacto, el visual, pueden manipular los objetos y permiten entender mejor y tener un mejor aprendizaje. Los felicitan por eso. Y también dice, Sergio, algunas culturas de la antigüedad han utilizado la tecnología para aprender de la manera como lo está haciendo el Colegio del Bosque. Felicidades a PAE, dice que ha participado en los torneos y que en qué lugar ha quedado. También felicitan a los profesores por el tipo de material que están utilizando y las habilidades que están desarrollando con sus alumnos. Ricardo en la 107 dice, saludos y felicidades a los alumnos. Y lo mismo Martín, saludos y felicidades a los alumnos y a su profesor, participantes del Colegio del Bosque. La 101 dice, qué buenas estrategias. Pues así es, pero no son nuevas, como dice el profesor. Es un poquito nada más de meterse en las didácticas de las asignaturas para poder aprender mejor. Chicos, ¿qué más nos tienen que decir? Bueno, una de las cosas que también nos ha hecho sufrir el profesor fue que a nosotros los de segundo nos hizo un examencito que teníamos que utilizar popotes, tachuelas y silicón para hacer poliedros regulares. Y al final nos dejó un poliédrico que se llama poliédrico truncado, o la figura mágica, como le dice. Y una anécdota fue que yo estaba trabajando con un compañero y fue a su casa y nos dieron las 12 de la noche para terminar. ¡Wow! ¡Cómo sufren! Pero sí lo lograron. Sí, al final, porque era como un examen, entonces nos iba a dar puntos. Finalmente es un proyecto, ¿no? También tengo que decir que en su clase también nos divertimos mucho porque cada clase empezamos el día, nosotros los de tercero porque nos toca en la primera hora, con un problema o examencito, así lo llamamos, donde viene un problema que Martos nos pone. Y bueno, algunos sí lo logran pasar y bueno, sacar y otros no. Y ya una vez que te lo ponen en el pizarrón, esta novia la respuesta, te hace ver muchas cosas. Y es muy divertido porque aparte también con nosotros los de tercero ahorita se está concentrando mucho en los despejes, porque en la prepa nos van a pedir el algebra. Bueno, otra cosa es que el profesor nos enseña muy bien a manejar la presión porque tanto como el ajedrez, el rompecabezas, los examencitos, nos pone tiempo y tenemos que hacerlo correctamente. Entonces, tanto matemáticas como un ejemplo física nos enseña a manejar la presión para que no nos afecte tanto. Bueno, pues ahí está esta experiencia exitosa en la enseñanza de las matemáticas, cuando generalmente todos decimos, matemáticas mejor no, ¿verdad? Porque bueno, hemos pasado por experiencias no muy gratas, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de que sí se pueden aprender de manera divertida, de manera fácil y sobre todo desarrollar altos niveles, profesor. Bien, híjole, no, no, es que esto es crueldad pura, lo están dejando al final. Bueno, nada más así para ir cerrando, bueno, hace cinco años tuvimos a la campeona olímpica de todas las secundarias técnicas, Adriana Canales. Y salió, fue un producto de toda esta metodología. También les manejo muchos problemas olímpicos. Entonces, esta niña fue impresionante de la forma como ganó. En cuanto a la pregunta de qué lugar hemos quedado, bueno, ahorita nos hemos metido entre los mejores 20. Este, ahorita con Memo, bueno, el año pasado no hubo este torneo de ajedrez de las secundarias técnicas, pero por ejemplo, con otro alumno que tuvimos también muy brillante en el ajedrez, nos metimos en los mejores 20. Perfecto. Memo, Memo ha ido, es un niño muy exitoso desde primaria. Este, los tengo en un, es un, este, circuito escolar de, de, ¿cómo se llama?, de torneos de ajedrez. Y van, cada bimestre van a un torneo. Se juega en club, se juega en el club alemán, Club France, en el Terranova, juegan en diferentes clubs. Y este, y esto los va, los va cada vez fogueando más. Memo ha ido aprendiendo, este, a manejar la presión. Este, años anteriores lo vencía mucho la presión. Pero este año a mí me da mucho gusto porque creo que ya venció esa barrera que tenía. Ya la ha manejado muy bien y se hizo campeón. Muy bien, seguridad en sí mismo. Pues ahora creo que vamos al problema. Este, ¿quién se lo quiere explicar? Pero lo están saboreando estos chicos, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el chiste es, ahorita vamos a crear un pez con regletas. Y tiene usted que voltearlo, que voltearlo hacia el otro lado para que su ojito quede bien para allá. Pero, un cambio, puede mover tres regletas. Y el ojito. O sea, solo puede mover tres regletas, naranjas y el ojo. Y ya. Ponle otro coleta muy grande. ¿Tres regletas? ¿Sí? Sí, le van a cambiar los colores, porque están muy grandes las naranjas. Ah, ok. Es que es el valor más grande. Es que querían ver grande mi fracaso. Bueno, déjenme decirles que a mí las matemáticas me costaban mucho trabajo, pero siempre me gustaron. Entonces, yo me puedo tardar. No sé, mañana les puedo decir la respuesta. Si no lo resuelven cinco minutos, voy a solicitar ayuda. Ok. Muy bien. ¿Puedo mover tres? Solamente tres y el ojo. Y el ojo. Y el ojo. A ver. Tres regletas y el ojo. A ver si muevo una. No. Ya no tomen esto, por favor. Esto sí se llama sufrir. A ver, este estaba acá. Tengo que contestar ahorita. A ver. Ah, que el color se pierde. Ya no se ve bien. A ver, con regletas. A ver, unas regletas amarillas. No, pero no importa, no importa que sea chiquito. Sí, bueno, cambiamos otra vez pececito de otro color. Y si alguien me puede dar un tip. Pero estaba, no va a quedar muy chiquito. Ay, el ojo va a quedar en medio. No importa. No importa. Ese es un pececito más. Acuérdate que se vea en la cámara. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí se nota, ya se nota bien, ¿verdad? Ahí se ve bien el pececito. A ver. Yo tengo que mover tres. Uno, dos. Una. Dos. Tres. Y el ojo. ¡Eh! ¿Ya ven? Ay, oigan. Esa es tortura. ¿Qué pasó? Ahí el público está opinando. A ver, pásenlo ustedes. ¿La basura? Es un recogedor. Ok. No, es que la es la basura. Y luego, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, en este debe de mover dos regletas, pero debe de hacer que la basura quede afuera del recogedor. Tiene que volver a formar el recogedor, pero ahora que la basura quede afuera. Que la basura quede afuera, moviendo dos regletas. Dos regletas. A ver, César. No, me puedo. Tú ya pasaste por aquí, dice César, que su hijo le puso este problemita. No, puta, César, me acuerdo. A ver. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. A ver, solicito ayuda, solicito ayuda. Bueno. Muy bien, chicos. Se supone que aquí solamente movemos hasta aquí. ¿Tu micro más de cerca? Ah, sí, lo siento. Ah, ¿ya vieron? Sí, sí. Pues ya, como dijeron, ay, sí, era obvio, ¿verdad? Bueno, esto se llama inteligencia espacial. Sí. Y este, qué bueno, chicos, me da mucho gusto verlos tan contentos, tan capaces, tan competentes en esto de las matemáticas. Y bueno, pues están invitados a regresar cuando ustedes quieran. Sobre todo, este, ¿qué les parece si después nos dan una clasecita? Pero ustedes, su maestro no. Podemos preparar una clase, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Ya hay más comentarios en el chat, querido César? La verdad es que el público también está extasiado con lo que están acá viendo y están felicitando, felicitando a todos. Por ejemplo, la técnica 68 pone una carita que dice, oh. Oh. Hay que saludar, por ejemplo, Ricardo dice, saludos y felicidades, Martín también dice, saludos y felicidades al profesor, muy buenas estrategias. La técnica 101, la mente se desarrolla, felicidades a todos, se desarrolla cuando se genera buen ánimo, en las clases se aprende mejor. La 68, digo, muchas felicidades a todos los chicos y un aplauso a su profesor. Sergio, en la 22, excelente actitud, tanto del maestro como de los alumnos, el resultado es un buen equipo de trabajo. Felicidades a Colegio del Bosque. Pues sí, muchas felicidades y seguramente este programa va a tener mucho éxito. Acando, ya me cambié de cámara. Este, va a tener mucho éxito, pueden descargarlo, muchachos, va a quedar grabado en YouTube. Se pueden ver las veces que quieran, distribúyanlo con sus fans y los invitamos a regresar cuando ustedes gusten. ¿Sí? Saludos, van a mandar saludos, a ver, adelante. Bueno, yo especialmente mando saludos a Amanda, a Sharon, a Ricardo, a Sofía. Y a todos. A todos en general. Y... Ahora, Paulina. A ver, Paulina. Yo mando saludos a toda la escuela en general, a todos los maestros, y a Luis, y a Amanda, y a Sharon en especial. Ay, mamán de Sharon. Son muy populares. Son muy cool. Muy bien. Y yo quiero mandar saludos a... Allá, a la escuela. Hasta allá. Y en especial, pues, a Amanda, a Daniela, a Karen, a Paco, que me está viendo, a Sarceo, Paco. Y a Sharon, ¿no? No, a Sharon, no. Ok. A Diana, a Diana, a Diana. A Diana, a Diana. Ok, y a Diana también, ahora estamos acá. Muy bien. Bueno, yo quiero mandar saludos también a toda la escuela, pero en especial, pues, a Sam, a Vale, a Carlos, a Derek, y a Bruno. Ay, Bruno. Aquí está Bruno. Hola, Bruno. Muy bien, de este lado. Y a Aimé. A Aimé también. Pues, igual a toda la escuela, y en especial, a Carlos, a Derek, a Eduardo, a Sam, a Vale, a Aimé, a Axel y a Rodrigo. Muy bien, y si les faltó alguien. Acá de este lado, más saludos. Pues, yo les quiero mandar saludos a todos, a Aimé, a Valeria, y sí, a Ricardo. Yo le envío saludos a Paki, y a Eric, y a Panquecito. Ah, bueno, yo le mando saludos a Dereki, también a Ro, a Panque, a Carlos, a Sam, y pues a todos de la escuela, ¿no? ¿Quién es Panque? Rodrigo. Ah, Rodrigo. Saludos a Rodrigo, entonces. Bueno, yo le mando saludos a Héctor, a Jorge, a Gerardo, a José, a este Víctor, al profesor. Hola, profesor. Hola, profesor, ¿cómo le fue? O sea, a Supermart, ¿no? ¡Wow! Y a Lalo. Muy bien. Felicidades por tu cumpleaños, que es mañana. Ah, muy bien, felicidades también. Yo mando saludos a todo el Colegio del Bosque. Muchas gracias por prestarnos a estos chicos tan bellos. Nosotros seguimos aquí en DGES TV. No se vayan, regresamos. Ya, déjame una cámara, Memo, porque si no parece que no le hablo a nadie. Acá, muchas gracias, no se vayan. Regresamos rapidísimo a DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta. Estamos en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!